... Quisieramos recordarles también que en este caso tenemos dentro de la Escuela Música Campus disponibles Cientiano, Quintana, saxofón y hay más Cualquier cosa, bueno, tener información de la edición de la Escuela, que está abierta miércoles, lunes, perdón, martes, miércoles jueves y sábado Sal el sol por la linda llanura, bajo el cielo de limpio cristal Luce el bello abanista de roble y el malvinche de rojo y coral Que morrida se ve en la colina, mas parece una perla en el mar Que engasada es la pampa bravía, una joya venida por mar Pampa, pampa, neveza, valero Y ya nunca me puede olvidar En su pampa se escapa ligero, y hace que la noquilla punta Luego viene la arte divina, y el congore no se iría a sangrar Hay marimbas que treman lejanas, y la pampa se vuelve mortal Hay marimbas que treman lejanas, y la pampa se vuelve mortal Pampa, pampa, neveza, valero Y ya nunca me puede olvidar, en su pampa se escapa ligero Y ya nunca me puede olvidar, y el congore no se iría a sangrar Hay marimbas que treman lejanas, y la pampa se vuelve mortal Hay marimbas que treman lejanas, y la pampa se vuelve mortal ¡Gracias!